This is gorgeous, 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 I think you're a female, yo creo que tú eres una nena, vamos a ver, vamos a ver gorgeous, vamos a ver si tú eres una nena o un nene, vamos a ver, levanta esa cola gorgeous, levanta esa cola mi amor, déjame ver, déjame ver el cucú, gorgeous, déjame ver el cucú. A ver el cucú, gorgeous, gorgeous, gorgeous is too sweet, tu nombre debería ser azúcar, tu nombre debería ser, oye, pero déjame ver eso allá atrás, no quiere que te vea fufú, that's a girl, voy a chequear de nuevo, es una nena así, está aquí loquita de amor ella. ¿Qué es, gorgeous? ¿Tú me quieres mucho? Y nos acabamos de conocer, nos acabamos de conocer y tú me vas a dar a mí todo ese amor, tú me vas a dar a mí todo ese amor, tú crees que yo me lo merezco, ¿ah? ¿Tú me vas a dar a mí todo ese amor? Déjame ver, gorgeous, gorgeous, oh gorgeous, you're so pretty. Y este gatito es todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, cuando uno lo toca es todo esto, huesito, huesito. Mente, huesito, tu otro nombre debería ser, huesito, tú crees, ahora no sé si ponerte de nombre gorgeous o huesito, huesitos, gorgeous, ah, este nombre va a ser gorgeous, because you're too gorgeous, so that's gonna be your name, okay? Oh my god, there's no, there's no drop of aggression in this kid, it's all love, it's all love and peace and pet me, oh pet me. Gorgeous, gorgeous, I'm in love, gorgeous, I'm in love, gorgeous, I'm in love, gorgeous, I'm in love with you, honey. Gorgeous, 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 oops, gorgeous, you don't even have catnip and you're loving me, gorgeous. No vaya para allá que esa partita sucia, ay, que lindo, ay, que lindo, you're gonna roll over for me? Oh gosh, oh gosh, I don't even have a tree right now, oh, you're gonna go there. See ya!